Y escuchamos Gustavo Cerati con el tema de Deja Vu, ¿qué tal mis rockers? Muy buenas tardes a todos y a cada uno de ustedes y sean bienvenidos a Rockin' Road a través de More FM 98.9. Recuerden, somos tu alternativa, la estación número uno en Tijuana, San Diego, The All Wide World. Aquí su amigo, compañero, locutor, rock and rollero, Chris Pedraza, con ustedes hasta las 7 de la noche con toda la buena vibra, con todo el buen rock and roll que ustedes nos piden a través del WhatsApp de More FM, que aquí les va, 664-6865-989. En los controles, nada más y nada menos que uno de los operadores de More FM 98.9, el señor Omar Donal Navarro. ¿Cómo andamos? ¿Qué onda, Chris? Buenas tardes, amigos. Aquí, listos. Aquí, listos para empezar. Buen día, bro. Buenos días, buenas tardes, pues ya aquí estamos con toda la buena vibra y pues estamos hoy martes 23 de noviembre del 2021, hoy es martes Geek y tenemos un tema muy interesante, muy interesante porque, bueno, ahorita les voy a decir porque anoche fui a ver una película. Hay algunos que ya me están siguiendo en el Instagram, ya saben de qué se trata y ahí tiene algo que ver el tema del día de hoy con lo que me sucedió anoche. ¿Qué pasó anoche? Ahorita les voy a platicar. Pero así es, les repito el WhatsApp de More FM, 664-6865-989. Va a estar súper fenomenal el programa del día de hoy, como siempre, como todos los lunes a viernes de 4 a 7. Vamos con la música y vamos a empezar rock and roll y escuchamos Panteón Rococó con Vivir Así es morir de amor.